Entre picadas rechiflas en agosto el viento norte Gime un respiro anunciando entre su canto tu nombre Tu nombre tiene calor, te naciste en el febrero La firmeza del quebracho que voltea los alcheros Ay, cacuy, hermano mío, abandones a este pueblo Por quitar, cuida y volverse a historia que está aquí bien Por sonido santiago, santiago, grito y buen Desde el monte al colombino al corredor de misterio Y los pájaros del fuego con mil lendas al vuelo Donde canta y agarrar de los que se han ido lejos El violín que sometía fue retosa de contento Y a dominar la origen, arrodillarse de nuevo Uy, porque canchan chacareras que han nacido en el esteco El licenciado de su magia, el alma hasta los muertos Por eso vivo santiago, santiaguino rico y buen Es el monje con espinos al color de tu misterio Este es el monje con espinos al corredor de misterio